La espalda de Otamendi La trota que se pierda fuera y lateral para el seleccionado Diego, que lo empasa Rehaguer, mirá como salió Claro, que encontró la espalda Otamendi Pero que lo encontró un griego ahí Como está Rehaguer La tiene Burdillo Agüero Clemente Toca parábola Empezamos a recorrer ya el primer minuto Del segundo tiempo de Michilis Resulta de los rivales México En los octavos de final Volate Se viene con la pelota Agüero Tiro para Verón